Traigan lo que quieran, y si no me traen nada, pues también, porque yo no soy muy... Sí que soy de Reyes, más que de Papá Noel, que yo no lo conozco ni nada. Sí, además, ¿quién conoce al gordo este? Si no hay ni español siquiera. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! Un coñazo de estos extranjeros que lo han ponido aquí a calzador, igual que el Halloween, salen todos aquí. Los Reyes, va, los Reyes. ¡Celebrado ni nada, coño! Te voy a hacer...